Hay veces que sin querer te alías y te traes un calzado que no es adecuado para la nieve y tienes el problema. Vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Hoy tenemos un poco de ventisca, está nevando y tenemos una temperatura muy baja. Debemos estar entre menos uno y menos dos más el viento. Es muy importante no perder temperatura, no nos sentaremos en la nieve. Siempre buscaremos una zona seca para poder sentarnos y ahora lo que vamos a hacer es infirmabilizar el zapato. Una vez tenemos esto, lo que vamos a improvisar, porque el problema que tenemos es que el plástico resbala mucho con la nieve. Lo que vamos a hacer es dos tacos. Vamos a coger esto y lo vamos a poner aquí y aquí. De tal manera que cuando pisemos, estos tacos eviten que repalemos con la nieve. A veces puede parecer una tontería, pero el simple hecho de llevar un poco de cinta americana, una bolsa y diferentes cosas en la mochila nos pueden salvar el día. Pensar que quizá no es el calzado técnico que es más bonito del mundo, pero entre uno y otro nos va a salvar de una congelación segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!